El inglés de los huesos de Benito Lynch capítulo 32 Díame la que dormía hecha un ovillo junto a la puerta de la cocina despertó con un sobresalto quizás oyó algún ruido, quizás creyó que lo oía, pero lo cierto es que allá no volvió a acostarse y que sentada sobre los cuartos traseros palpitante la lustrosa nariz y muy erguidas las largas orejas que el rocío había jaspeado de plata, se puso a observar con cierta inquietud aquella gran invasión de niebla pesada y densa que casi llenaba por completo el patio del puesto que fumaba las siluetas de los ranchos y de los árboles, humedecidos y goteantes que por todos los sitios se introducía y hasta ella misma, como un aspersorio invisible le había tocado en gris el terciopelo retinto de su lomo pero como aparte de ciertos familiares rumores provenientes del corral de las ovejas y de uno de otro tímido y pie de ensayo, entre el frondoso follaje y los sauces inmóviles amusitados bajo su enorme carga de agua, no oyera Díame la otro ruido ni sospechoso ni interesante no tardó en abandonar aquella contemplación para entregarse de lleno a la íntima tarea de combatir en diversos sitios de su cuerpo otros tantos focos de comezón que la humedad sin dudas exacerbaba y como siempre, como llegaba a hacerlo a veces hasta en las circunstancias menos adecuadas o más comprometidas del pastoreo o de la casa la perra de Bartolo se rascó, se rascó con uñas y dientes hasta la exageración, hasta el infinito adoptando las posturas más extravagantes y grotescas y empleando en ello tanto tiempo que cuando se dio, al fin por satisfecha, ya un tenue rocicler de aurora comenzaba a teñir la niebla por el lado del corral de los caballos piaban los pajaritos por todas partes y el gallo más viejo, el gallinero, con su voz engolada alzaba su grave canto entonces Díamela se quedó un instante móvil y como sorprendía se hubiera dicho que pensaba pero enseguida no más y recuperando toda su animalidad con un ruidoso bostezo en el que mostró groseramente hasta el fondo de su garganta se puso a andar lentamente por debajo del alero a lo largo del muro de barro de la cocina muy arqueando el lomo y oliendo con aire extendido hasta las más minúsculas e insignificantes basurillas y después, como una bandada de mixos madrugadores viniera a posarse vibrante la vida y los borgojeos en aquel trozo de patio negro que dejaba libre la invasión de la niebla Díamela los espantó con una zurda cabriola de cachorro que juega y enseguida se metió muy despacio y siempre olfateando por el corredorcito cubierto aquel que llevaba al otro lado de la casa es decir, hacia el corral de las gallinas hacia el lavadero de Doña Casiana hacia el jardín de la negra y hacia donde el sol salía y fue el momento en que surgía al pie mismo un gran sauce en donde estaba la batea de la puestera que la perra distraída como iba con la luz del amanecer de cara experimentó un sobresalto que hizo que se engravatase toda y recoger nerviosamente la pata le pareció sin duda una víbora aquel extremo del lazo mal trenzado que descendiendo del árbol se extendía sinosamente delante de la puerta más día me la reaccionó enseguida después de comprobar su error por medio de un minucioso lisqueo de aquella larga y despareja trenza que trascendía a jabón fue y examinó también una silla de nea tumbada al pie del sauce y un pequeño zapato de la negra y por último levantando los ojos hacia la copa del árbol venió festivamente la cola e hizo su afilado hocico algunos visajes expresivos del reconocimiento y simpatía pero como nadie respondió al halago sino que por el contrario una gran bandada de mixtos que allí estaba se alzó del árbol y se perdió volando entre la niebla y una larga guirnalda de flores amarillas diámela después de detener su momento para rascarse una vez más el pescueso se puso a andar lentamente en dirección al gallinero siempre observándolo todo siempre olfateando las cosas cuando llegó por fin al pie de un gran matorral de yuyo colorado que por allí había algún indicio cierto debió excitar la curiosidad de sus instintos porque tras beber segundos de vacilación se lanzó a acabar resueltamente la tierra estaba blanda y como recién removida de tal manera con las patas vigorosas y prácticas no tardaron en sacar a las luces del día y de la vida una oscura caja de hojalata y de la caja aquella que se abrió por azar bajo los choques y el viejo moreno y solapado sapo al que la perra atrapó instintivamente pero al que la abandonó muy luego tal vez por repugnancia tal vez porque en aquel mismo momento la voz de doña Casiana le llegó desde la casa primero como un alarido salvaje y después como el lunar de una fiera el sapo entonces sin prisa alguna en dos o tres saltos torpes y poderosos se acogió al húmedo amparo de la quinoa y desde allí se puso a contemplar con sus ojillos o carrones el soberbo espectáculo del nacer del día la pompa extraordinariamente magnífica de la naturaleza desplegaba aquella mañana como si hubiese querido distraer la fuerza de luz y de colores la atención de todos para que no pensaran para que no dudaran para que no siguieran confiando siempre en la equidad de sus leyes y de su poder soberano la paz la paz Gracias por ver el video.